Es hora de asomarnos, darle nuevamente la bienvenida a Sergio Antoniassi, en este caso, noticias de la Universidad Nacional. Así es, Guadalupe. La UNC informa en Crónica del Mediodía para contarles, en este caso, que hubo un concurso nacional de ideas en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, la FAUD, como la conocemos con la abreviatura. Allí se presentaron 139 equipos de todo el país para la reforma de la sede centro de la FAUD, un edificio que tiene muchísimos años, que está allí en la avenida de Sánchez. Que le hace falta, le hace falta. Y claro, y que siempre es bueno renovarse, sobre todo si los que están allí dentro son arquitectos, que tienen la parte de la construcción en su carrera, pero la parte creativa también como muy importante. La arquitecta Mariela Marchicio, que es decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, muy contenta por este concurso, porque qué bueno que es cuando hay obras para hacer que se concurse. Y si el concurso es de ideas, mejor aún. En este informe, ella cuenta cómo fue la selección, cómo se entregaron los premios, cómo fue este concurso y también vemos detalles de los ganadores. El primer premio de este concurso nacional de ideas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, fue para el trabajo seudónimo Andamiaje, con Gerardo Alcides Caballero, Ana Babaya y Alejandro Puente. El segundo premio para Cosmos, Matías Bécar Varel, Agustín de la Vega, Joaquín de la Vega, Santiago Rodríguez Gallo y Manuel Breso. Y el tercer premio para Atrio, Diego Sabatini, Javier Giorgis, Juan Carlos Serafini, Agustín Prieto y Ana Carolina Isaía. También hubo menciones para los trabajos con el seudónimo Patio, la primera, la segunda con el seudónimo Pasaje y la tercera con el seudónimo Convivencia. Era la sede de Nostra Facu, había que reivindicarla. Y estamos en un año muy particular porque se cumplen los 65 años de la arquitectura y los 30 años de diseño industrial y sentíamos que nos debíamos redefinir y refundar esa sede de que todos queremos un montón, pero que claramente ya no estaba cumpliendo la función que tenía que cumplir para lo que son las nuevas metas y la idea que uno pueda tener de universidad en el centro de la ciudad, el rol que necesariamente nuestros edificios del centro deben empezar a tener en relación a la comunidad, en relación a la oferta de posgrado. Y por otro lado, bien dice Daniel, casi le rogué que me ayude a organizar este concurso y lo pudimos hacer, pero ya con Daniel, desde el día, creo que a la semana que asumí, me invitaron a una reunión en mi colegio de arquitectos para hablar del tema del concurso. Entonces, si te acuerdo. Y creo que eso es lo que nos debemos. Si creemos en los concursos, si creemos que la obra pública tiene que ser por concurso, hay que jugarse y apostar a los concursos. Esta vez pudimos organizar como concurso de idea, ojalá pudiera podido ser un concurso de proyectos, no fue posible, llegamos a hacer concurso de idea. Pero creo que hay que seguir insistiendo y sobre todo lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo desde nuestras instituciones para que después otros lo tomen y lo requiriquen. Gracias. Gracias. Gracias.